Me vengo a la trieñita 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 herida, se la injuramos mames a mi que hoy me eres lo hemos botado en jatrigueñita debe coro elegida sin una mano me ves serai ju minanabe trigueñita adorada morai jujipo tu espada ya yujun oño ni ve y maite mandingo se ojai juñe mi gawé queja a nacer e gobe eko un solamando morve queja a nacer